¡Pues nada chavales! Estamos aquí de nuevo y ya sabéis, continuamos con lo que dejamos justo en el capítulo anterior Teníamos que volver hacia... hacia la parte de abajo, donde había muchos tubos que me los trocute Esto no se puede abrir, ¿no? Esto, esto no se abre Todas estas cajas ya las cogimos, fuimos por ahí arriba, fuimos por allí, exploramos aquello Así que... este extintor lo he tirado yo porque estaba, pues eso, vacío, vacío, vacío Vale Núcleo en Madrid y Bahía del Simo Y aquí estaba la sanguíjuela, ¿no? Venga, vamos a ver Nosotros hemos venido de aquí, si no me equivoco Bueno, venimos de la puerta de atrás Núcleo en Madrid, bueno Vamos al núcleo en Madrid Módulo de eficiencia de motor Vale, 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 estas cosas se pueden reparar Es que lo he visto igual de rota que cuando se nos inunda la base 10 Vale, pues nada, vamos aquí Como si no hubiese un mañana Quedan 9 Vale, antes de tocar esto Vamos a reparar Porque claro Para llegar a la otra... A la otra bahía Vale Vamos a ir al otro lado Sin quemarnos Eso es Y por donde se sube al otro lado Vale, aquí es el típico cuando te sale un bicharraco enorme y te intenta comer, ¿vale? Así que voy a ir con cuidadito Vale Sube aquí, perfecto Vale, contento, ¿eh? Contiento ¿A esto se rompe o qué? No, no se ha roto Y aquí no hay rotura básica que veamos, ¿no? Esto no hace nada Y aquí está todo bien Y nada roto, vale O sea que las nubes que quedan tienen que estar ahí abajo Y sanguijuelas Bueno, seis sanguijuelas Vamos, vamos, vamos Hace que nos coman las sanguijuelas Vale, a ver Vamos a ver Te estaba dando ya Uy, va Reviento uno y sale la otra, ¿sabes? Venga, perfecto, a ver No perdamos tiempo, no perdamos tiempo La chiquita va, 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 va Vienen más sanguijuelas Por ahí estoy viendo el fondo Containment breach repaired Further breach is detected Vale Vamos aire, bajar a un cuarto abajo Y aquí veo otra Ya nos quedan menos, ¿eh? Se supone que si reparo esto ¿Qué pasa? ¿Tengo que ir presionarla primero o qué? Ahora si me dejas, vale Bueno, se supone que si la reparo La radioactividad ya no saldrá Ya no nos hará falta el traje, ¿no? Porque la radioactividad vino a partir de la De que reventó esto Vamos, hombre ¿Cuánto vamos? Cinco Vale, pues vamos por aquí Aquí tenemos más Aquí en esta hay dos Por lo menos lo estoy viendo Más sanguijuelas por abajo Que me van a atacar en breve A ver Vamos, niño No seré yo el mata-sanguijuelas Según he dicho esto Verás, mira Ya tengo una rondándole, mira ¿Cómo lo sabía? Está medio, hombre Vale Más por aquí Dos aquí Si no fuese por la comida Pero bueno, tengo barritas Así que Escucha algo caer al agua Vamos, 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 vamos Qué susto me da Allí abajo hay otra Lo bueno es que Sí, te quitan un poquito de vida Pero de un golpe te las quitas del medio Entonces, bueno Ni tan mal, ¿no? Bueno, vamos a reparar los reactores, niños No tendremos que arreglar la aurora A ver A ver, suba yo por donde he subido Vamos a ver Vamos a ver Bueno, pues Se supone que hemos reparado los reactores Coger el módulo Del ciclo Si aquí no hay que hacer nada más ¿No? Vale, pues nada Sala reparada Sin más Voy a echar un vistazo rápido A todo esto Un sistema Blindaje Vale, la reacción local En niveles máximos tolerables Cumpleaños Cumpleaños Historias, historias, historias Oferta Me pasa siempre lo mismo Ahí se ve mucho mejor Vale, esto ya es de leer tranquilamente Supervivientes de la aurora Estoy mirando un poquito rápido Por si alguno nos da algún tipo de código ¿Sabéis? Nada Por aquí Nada por allá Seguimos teniendo el código de la aurora O sea, de la aurora del bote Del capitán Vamos a poner esto aquí Vale Pues nada, continuamos Vamos limpiando zonas Viendo cositas Si la La mor Por aquí es por donde vinimos ¿Verdad? Esto Reparar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Repara, repara, repara Podemos abrir la puerta Y esta era del laboratorio O este es otro tipo de laboratorio Flamento del simo Que nos dará Efectivamente Más flamento del simo Titanio recordamos que necesitamos Para aburrir Aunque con todo el agua que... Vale Los bancos Todo Una PDA Como siempre Vale De todas maneras Yo luego esto Leeré todo tranquilamente Y os haré un pequeño resumen De todo lo que he visto Si hay algo importante Que leeros Así son Simplemente comentarios En blanco Mira, llegué aquí Había una de las cápsulas Que nos quedamos Que me faltó por comentaros Que básicamente El tío decía No, yo es que en realidad No soy médico Falsifique todo Ahora como todo lo hacen las máquinas No hay ningún problema Y ya está Cuidado Cuidado ahí A ver Ha contado Vamos A ver El núcleo en motriz Ya hemos estado La parte de De la bahía simoz También Vale Entonces volvemos Para atrás Porque por ahí arriba También hemos estado ya En las taquillas A la bahía Prawn Ahora hay que buscar La bahía Prawn Esto ya lo hemos mirado Todo bien Creo que no me he dejado nada Esta puerta No hace nada Por abrirse Y esta es la bahía Prawn La bahía Prawn Voy de Prawn Vale Aquí no hemos estado O al menos Eso creo Necesitamos tirar de bracito O no tiramos de bracito Vamos a buscar bien Antes de gastar el extintor A lo loco Es que está muy bobo Estás muy bobo A ver si puedo subir Sin necesidad de usar Bueno No me complicó la vida ¿No? Pasamos por aquí Tenemos un mensajito De radio Que como Ahora mismo Comprenderás ¿Esto qué es? Se podía Ahí Fragmento de traje Prawn Bueno, bueno, bueno Un meca Aquí a lo loco Niño Vale Qué bueno que desde aquí arriba Puedo hacer todo esto Vale Más, más Alguna otra parte más Ahí lo tenemos No sé cuántas partes son Pero con esto ya triunfo ¿No? ¿Cuántas partes son? Me la he puesto ¿No? Vale, da igual Luego lo miramos Vale Suministros La cantina Y al fondo estará El camarote del capi No me digas más Besito de bar Máquina expendedora Qué buen rollo Dice, ¿no? ¿Esto se puede hacer algo? No se puede hacer nada Pues ya lo descubriremos Habrá que echarle moneditas ¿O qué? Estante Ah, estanterías Ahí Entonces hay que aprenderlo Porque si no luego No podemos hacerlo Vale Uy Un escritor De lujo Esta puerta Que no se puede acertar Un cartelito ¿Me puedo llevar también? Inventario lleno Tengo un 67 Módulo de eficiencia Del motor De ciclops Módulo, módulo Cartel Bueno, pues el cartel De los gatitos Se va a quedar, ¿eh? También te lo cuento Pero es que es tan mono Venga El tirón Nos lo llevamos Va ¿Quién dijo miedo? Aquí nada, ¿no? Nada Pues ya el inventario A tope, ¿eh? Nada Nada Esto ya lo tenemos todo A ver A ver Los camarotes Camarote 1, 2 y 3 Este debe ser El del capitán ¿No? El camarote Del capi Del capi Bueno, vamos a ello 2, 6, 7, 9 Oh, shit Oh, shit A ver Menú del día El jugador 1 Que tal, que tal, que tal, que tal Que cabal Supervivientes de la de gas Y nada Vehículos Formas de vida Linígenas Vamos a grabar Ya que estamos aquí Vale Lo dejamos guardado Y supongo que por aquí ahora Uh, camarote del capitán Ah, entonces ese no es el del capitán Vale, vale, vale Y hemos dicho que esto era Ya se me ha ido la olla Mi memoria, Dori Tengo apuntado 2, 6, 7, 9 2, 6, 7, 9 Pues aquí vamos a tener que tirar titanio Porque necesitamos Señores, cohete de escape de Neptuno Vamos, niño, que no vamos de aquí Mira, la Aurora Que bonita Vale O sea, que lo que le han enviado es Miniatura del inventario llena ¿Me puedo llevar el inventario? Eh, 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 eh No me empujes, no me empujes Yo me llevo la miniatura de la Aurora a casa Sí o sí O sea, otra cosa no Pero la miniatura de la Aurora Vamos Otra pelea Y esto nada, ¿no? Venga Este nada Vale Vamos a ver aquí Cama individual Vamos, si es que no Vamos a hacer hasta nuestra propia cama, niño Es una mochilita Para guardar cosas Vale Sí, sí, sí Yo qué quiero guardar aquí No quiero guardar nada Bolsa de viaje Inventario lleno ¿Esta sí puedo llevármela o qué? ¿En serio? A ver Vamos a tirar Las bengalas ¿Ya puedo coger esto? Bolsa de viaje Entonces, si yo pongo aquí la bolsa de viaje A ver Abrir contenedor Vale, 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 vale Abrimos el contenedor ¿Y qué ponemos? Por ejemplo Todo lo de los módulos Los carteles La Aurora El fragmentito A ver La batería al 0% Minterna sin batería Pues la guardamos Y así ya tenemos Bastante más espacio ¿No? La bolsa no está vacía No se puede recoger ¡Vamos! Mi gozo en un pozo Qué bien Yo pensando Bueno, pues Pues ahora de lujo, ¿no? Y esas cosas Me llevo la bolsa Como hacíamos con la mochila Y con lo otro Pero nada, ¿no? Qué bien Nada por aquí Nada por allá Pues nada, chavales Los camarotes vendidos Y el camarote número uno, tío Es que no tengo yo nada Que te dé aquí nada No, hay que seguir buscando Esta no se abre Esta tampoco Vale, aquí hemos estado En suministros No hemos entrado Yo creo Madre mía, niño ¿Quién dijo hambre? ¿Quién dijo hambre? Vale Me parece increíble Que tenga que dejar Agua y comida Y esas cosas Porque Uf, botiquín Tiene presunción Esto sí que me interesa Así que esto lo dejamos Y el botiquín Sí que lo cogemos Que nunca se sabe Lo que puede pasar Vale, la cantina ya estaba Entonces No hay que coger Ninguna pedida De la cantina Ni nada, ¿no? Vale Esto lo tenemos Ya estamos ¿Se puede decir que ya Ya hemos terminado? ¿No? Yo creo que ya está Todo prácticamente registrado Nos quedaría El camarote Número uno Pero que no me digas tú De quién es ¿Sabes? Vamos a bajar por aquí Que va a ser lo más sensato Pues yo diría Que la aurora Ya está Sí, ya me quito Vida yo solo de gratis Ya está toda finiquitada A ver Si por aquí Conseguimos llegar A algún sitio interesante Bueno, pues hemos conseguido Cosas bastante importantes Esto por mucho que quieras Tienes que ir Hacia un lugar en concreto Ojo Ojo Que esto explota Vamos a irnos de aquí Antes de que esto explote El camarote Número uno Ya veremos a ver Cual puede ser La contraseña En algún otro momento Dicho yo Que aquí me ahogo Pero por no encontrar La salida ¿Sabes? Ahí ya Esto revienta Vamos a Vamos a ir por la salida Número B Vamos a coger Aire primero A ver Ya por algún lado De estos, ¿no? Digo yo Y si no tiro Por otra salida Si tampoco pasa nada Bueno En vista de que no encuentro La salida Que vete tú a saber Cual es A ver Vamos a hacer La opción 2 Que es Buscar otra salida Vamos a buscar Otra salida Porque a ver Las aislas Vamos a ir por aquí Por el otro Aquí arriba Eso no es subir Donde estábamos Vamos a ver Si por aquí Consigimos salir Algún lado Yo quiero salir De esta nave Por arriba Por arriba Por arriba del todo Había una salida También Y nos podíamos Tirar al agua Si, que es donde Mande a volar Las arañitas Hombre Por aquí era Por aquí era Si señor Sube, sube, sube Esto está Para reventar Administración Pues nos vamos Vamos a administrar Una salida O no Lo mismo Puerta de presión Ya no lo queremos Para nada Y efectivamente Aquí es donde Quería llegar yo Y digo yo Que de aquí A algún lado Del agua Me puedo ir Otro botín Uy Me están cayendo Otros trozos Encima de fuego Que niño De hierro candente Candente Vale El simod está por allí Y el agua está por aquí Pues a la chavales Que nos vamos Hija Bueno Pues nada Cogemos el simod Y nos vamos Se puede decir que Aurora investigada Aurora investigada Vámonos de aquí Niño Tú Vámonos de aquí Bienvenido a bordo Vámonos Vámonos Vamos a salir por aquí Y nos vamos Tranquilamente Habita propuesto De la de gas Vámonos Niño Que esto Que esto revienta Que esto revienta Me ha asustado He escuchado Eso Un gruñido Y me ha acojonado Deben ser Los tiburones Areneros estos Uff Vale Vámonos Tranquilamente Vamos a ir por aquí Abajo Así como creo que la cosa Uy Hay los pececillos Que se estrella Uff Quiero llegar sano y salvo A casa Sin ningún tipo de problema Inconveniente Vale Hemos hecho todo muy bien Tenemos muchísimas cosas nuevas Nos llevamos hasta Una aurora chiquitita Ahí para el recuerdo Sabes Pero tenemos que llegar a casa Es lo que hay Así que vámonos a casa Tranquilamente Uff Bueno Ya hemos visto la aurora Vale Relativamente fácil Para lo que ha sido La verdad No tenía mucha complicación Te da mucha ayuda Así que muy bien Cuestión Tenemos que ir a la base alienígena Vale Ahora que tengo ya Más trastos para utilizar Quiero ir a la base alienígena Y ver que nos encontramos allí Más cosas Más cosas Hay que encontrar De hecho Cerca de la aurora Una Una cápsula salvavidas Voy a dejar Ahora tenemos donde dejar aquí El simón ¿No? Yo ahora vengo aquí Tranquilamente Eso es Terremotoca Salimos Incluso tengo Mejoras ¿No? Mejoras para el simón Módulo de profundidad Para el simón Y no tenía otra mejora más Aquí Módulo de eficiencia Del motor del ciclo Esto es otra historia Entonces yo me puedo venir aquí Y decir Te meto esto Porque esto no te lo puedo meter ¿No? Bueno Pues ya podemos bajar Un poquito más ¿No? Digo yo Y ahora nos tiramos por aquí Vamos hacia la base A ver si con un poco de suerte No está inundada ¿Sabes? Abrimos puerta Y vemos que no Que no está inundada Perfecto Vamos a comernos No vamos a comernos nada Porque no tengo hueco Bueno Vamos a ver Vamos a ver Importante Pero vamos Importantísimo Antes de acabar el capítulo O sea Oh Que bonito Ahí tenemos uno Aquí tenemos el otro ¿Qué más teníamos? Este Lo podemos poner Yo que sé Por aquí ¿No? A algún lado Oh Aquí se puede poner Me voy a tapar esto Brawn suite MK3 Madre mía Niño Los de alterna Pues uno de estos Vamos a tener nosotros ¿Qué te parece? Vale Pues yo creo que aquí Ya podemos dejar el capítulo Tranquilamente Hemos conseguido suministros Agua por doquier A tope Increíble O sea Increíble La lástima no haberme podido Llevar el titanio Pero bueno Oye Ni tan mal ¿No? Vale Pues yo me voy a ir a comer Chavales No sé vosotros Porque tengo un hambre Que lo flipas Así que Adiós Chao Chao La lástima no haberme podido